...del Grupo OAR, así como su visión empresarial y definimos valores que es lo que usted es de nuestra voluntad. ¡Suscríbete al canal! 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 una hoja. Por un lado, en abstracción, refleja el concepto de suelo, de agricultura, de campo. Centralmente, tenemos un visto, que representa aprobación, calidad, asertividad, industria y soporte. Por otro lado, completando la hoja, tenemos otra abstracción, representando una planta en crecimiento, que refleja esperanza. El biselado da volumen 3D al logo, hablando de tecnología e innovación. Colores del logo. El color verde, además de asociarse con la agricultura y cuidado con el medio ambiente, transmite confianza, positivismo, frescura y prosperidad. Las letras del logo. La tipografía del logo sugiere estabilidad y flexibilidad. El color negro es seriedad, prestigio, fuerza, solidez y modernidad. Mirando este lindo logo, me hace recordar 15 años atrás, cuando iniciamos Novara, desde la elección del nombre, que tuvo una connotación sentimental y fue una propuesta mía. Mencioné en esta oportunidad que me gustaría que el nombre sea Novara, ya que corresponde a una ciudad en el norte de Italia, donde nació mi abuelo Pascual. Por otra parte, haciendo alusión al ramo agrícola, que es el rublo en el que la empresa se destaca, desmembramos la misma en dos partes, Nova y Seara, palabras ambas provenientes del latín. Unimos los significados y tenemos la siguiente definición, constantes ciclos de siembra con germinación exitosa. Un poco de nuestra historia. Novara Agroquímicos arrancó años atrás, juntando larga experiencia en China con experiencia comercial y se fue a las zonas sojeras. A principio con un colaborador, hacíamos ventas mayoristas, luego incluimos también minoristas. Trabajábamos únicamente con defensivos de China. Crecimos de a poco y cuando nos dimos cuenta, ya éramos 20 personas. Seguimos trabajando, pasamos a ofrecer varios tipos de productos y algunos servicios. En estos tiempos, llegamos a 40 colaboradores con presencia en 4 países. A fines del año 2012, con un espíritu indomable, irreductible y valiente, decidimos diversificar y duplicar nuestros negocios en 5 años. Así gana fuerza el Grupo Novara, apuntando a 80 colaboradores y presencia en 5 países. Estos son los rubros cuyo Novara se presenta en el mercado y los países que estamos presentes. Hoy, el Grupo Novara avanza. Hace trader de granos, hace trader de agro insumos, repuestos, cubiertas, etc. Vende agroquímicos e insumos a mayoristas y minoristas. Invierte en logística de transporte, en venta de combustible, en soporte contable, administrativo, financiero e informático. Invierte en silos y industria pet food. Y por encima de lo previsto, llegamos a más de 100 colaboradores en los días de hoy. Para los recién llegados, esta es nuestra historia. Finalmente, quiero despedirme con la más importante. Darles las gracias. De corazón, gracias. Gracias por este gran año de 2016 juntos. Aquí les invito a cargar las copas y brindemos por un porvenir. ¿Preparados con las copas? ¡Qué bien! Por el equipo, por las familias, por mis amigos, por la familia Novara, ¡salud! El capital humano es el principal activo de toda empresa. Por ese motivo deseamos reconocer el valor de todos nuestros colaboradores. Por su dedicación y empeño en lograr las metas. Para recibir un obsequio recordatorio, en nombre del Grupo Novara, por ser los destacados del año, invitamos a que se acerquen aquí adelante. Francisco, nuestro vendedor, y Belén, nuestra cajera. Repito, los dos fueron escogidos por sus propios compañeros como las personas merecederas de este premio. Aquí dice, reconocimiento, María Belén Ojeda Valente, Aurelia Valente, por el excelente servicio prestado al Grupo Novara, 19 de noviembre de 2016. Francisco Echigarribia, por el excelente servicio prestado al Grupo Novara, 19 de noviembre de 2016. Francisco Echigarribia, por el excelente servicio de Finanz месте, Karin customs Peggyarribia, Bell vocês? Sí. ¿Cuáles valênios? Industry Airbus,ovec anezarril. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!